Hola que tal, ahora les traigo la Hermes Baby roja Brasleira, este es su estuchito, está impecable, detallada, trae sus patitas, trae su tapita Está muy bien su respaldo Acuérdense que trae el cierre de transporte que es el de la interlina que es este, ahorita no se mueve, lo hacemos hacia el 1 Aquí se trabaja, este es el estado de la máquina, muy suavecita, viene con su, viene con su, viene con su servicio, muy suavecita Vamos a hacerlo a tomar aquí, ahí esta su perillita completa, esta es su otra perillita, sus tipos, sus tipos, son unas pequeñas perillitas pero nada de problema Evidentemente son las máquinas usadas, su teclado impecable, correctamente bien, ahí esta miren, su interlinea, todas sus teclas funcionando Error de dedo, ahí esta, su campanita y su cierre, interlinea, mayúsculas No se aplana sobre todo el interlinea, un vistazo, así que el tronco, igual a la interlinea, con su interlinea, si no se muevecita lo que hace todo el interlina, si no se muevecita lo que hace todo el interlina, entonces Si, con una distancia, se muevecita lo que hace todo el interlina mayúsculas su retroceso 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 sistema bicolor evidentemente está impecable está trabajando muy bien, muy suavecita, oiganlo ojalá les guste, denle like y si no, pues cómprenmela ahí le voy a poner otra vez su seguro este es su atril si su atril, sus márgenes se libera papel y se libera carro para mover el carro, ahí está, mire ajá así está si es que comprenmela porfa está su estuchito está muy bien y listo para transportar y listo para transportar comprenmela y denle like o compartan y y y y